Diego y mi querido Chino de los Rulés, los Rulés, ¿cómo están? Bien amigos, contentos, qué bueno, muy contentos, ya nos hacía falta, ya nos hacía falta, ya hacía falta, ya hacía falta porque además ustedes fueron de los, no sé si de los primeros, no de los primeros, pero sí como de la segunda generación de creadores fuerte que empezó a trabajar durísimo y que de repente empezamos a ver videos con miles, millones de views y muy buenas ideas y cosas diferentes y cuando empezaron Kenan Gabo, Dana, bueno evidentemente Diego y Chinos, fue una locura, pero antes de todo este rollo, empezó el rollo de Chinos, evidentemente lo ubico, pero yo te veía bailando en teatro y siempre te veía muy presente en las mejores obras, pero de repente fue de como de Jorge a Chinos, ¿cómo fue el pase? Pues mira, siempre me dijeron Chinos, bueno no siempre, cuando llegué al teatro profesional a Go Producciones, Alejandro Go, lo conocí ahí hace 13, 14 años y él fue el primero, el primer día no se aprendió mi nombre, empezó a decirme el Chinos, el Chinos, ah traigan al Chinos que anda por ahí, el Chinos y entonces se me quedó, cuando llegué al internet o al radio en Exa, ahí pues la gente me empezó a decir Chinos, no es algo que yo haya impuesto o así, en realidad no tiene tanto tiempo ¿Y realmente si eres así de chino? Sí, así es O sea, no es este No es base No es base No es base Desde siempre Desde siempre, sí, mi papá lo tiene igual Es que parece verdaderamente de comercial Gracias amigo, mi papá lo tiene así, pero él obviamente lo tiene corto, se lo cepilla, entonces no se le ve tan, tan rezado, pero yo tengo el cabello, y si me ayudó mucho al principio, porque la gente justo como tú dices, en las obras de teatro que yo empezaba a bailar hace algunos años Sí, era muy notorio Era muy notorio. Y me iba bien, fíjate. Llamaba la atención de los productores, de la gente que escogía a los bailarines por el cabello. Y ya después, obviamente, iba pasando todos los filtros. Pero dicen que cuando vayas a un casting, lleves algo que llame la atención, que tengas una característica para lucir entre tantos. Y además, los castings de bailarines, que a veces van 800... Por ejemplo, yo hice casting para Hoy no me puedo levantar la primera temporada de Alejandro Gou. Éramos 800 hombres audicionando. ¿800? Es una locura. Que el ensamble terminó siendo de cuántos, como de 15. Son 20, ¿no? Son 20. Siete y siete titulares y tres y tres suplentes. Yo me quedé dentro de los suplentes. Ok. Dentro de esos tres suplentes, pero... La pregunta nada más, es que imagínense nada más esto. Ahorita ya vamos a dar oficialmente el banderazo. Pero imagínense nada más esto. Siempre he visto eso, ¿no? Cuando de repente veo el detrás de cámaras de DC Seed, de Michael Jackson, del concierto de Madonna, y ves a tanta gente que quiere ser... Porque yo me acuerdo, y ahorita voy con Diego, pero yo me acuerdo que cuando te veía chingos bailando, decía, puta, qué manera de bailar, o sea. Verdaderamente, cuando alguien hace algo profesional, es en serio, ¿no? ¿Cómo es un casting cuando llegan 800 personas? ¿Quién se quedan? ¿Cómo pasan? ¿Cómo le hacen los pasos? ¿Ya te los llevas aprendidos? ¿O cómo es? No, normalmente, mira, para el teatro... Voy a tomar un poco... ¡Pasa por el teatro! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud en casa! ¡Salud, por favor! Porque... Hay que soltar la lengua. Bueno, este... Los castings que yo he hecho todos como bailarín han sido de comedia musical. Entonces, ahí normalmente, pues, hay una hora, ¿no? Normalmente dividen entre hombres y mujeres, o dependiendo la característica para la que te busquen. Si eres bailarín y haces acrobacia. Si eres bailarín y haces zancos. Este... Lo que sea, ¿no? Si tienes saltos. Si eres bailarín de ballet, de jazz, de... ¿Y tú en qué categorías estás? ¿Bailarín, zancos y chinos? Y rizo perfecto. Y rizo perfecto. Exacto. Y me quedaba, amigo. Ahí lo ponía. Entonces, los divide. Los divide. Normalmente llegas al casting y hay, comúnmente, está el coreógrafo de la obra de teatro y algún capitán de danza, algún asistente de coreografía, que son como monitores. Entonces, llegas, te registras, tienes que calentar tú solito. Normalmente, si es que el coreógrafo no quiere ver el calentamiento, tú calientas, estiras, todo, estás listo. Y el coreógrafo llega y en un lapso de minutos, 10, 15 minutos, monta la coreografía. Pero montarla es, me paro aquí, ahí están todos, véanme, ¿no? Bailan los monitores. Esta es la coreografía, 5, 6, 7, 8. Se monta. Y normalmente dicen, vamos a pasar por grupos, dividen a toda la gente de aquí para acá, báilenlo, de aquí para acá, báilenlo. Unas, dos, tres veces y listo. En realidad, para mí... Solo están viendo a todos en grupo. Sí, después de eso, ya pasan en grupos pequeños y lo estamos viendo en el escenario. Lo difícil es aprenderte la coreografía. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que soy un bailarín que no tiene buena memoria. Y luego nervioso, amigo, y te están montando los pasos. Y además, hazlos bien, interprétalos, no le cuentes, sonríe, vete sabroso, infla el bíceps, todas esas cosas. Pues los castings se convierten en algo muy pesado, al menos en mi caso para los bailarines. Mi problema siempre es la memoria en los castings. Pero, pues, es bajarle a los nervios y controlarlo y así. Después de eso, pasan todos por grupos. Haz de cuenta ahora por seis. Cada seis, enfrente de todos. Del productor, del coreógrafo, del director, de todo mundo. Y tú, Diego, que eres productor y que así se conocieron. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que estás viendo para ver a quién eliges? Depende de cada una de las obras. Y sabes por qué yo me empecé a dedicar a ser productor, o bueno, a trabajar en producción, justo por el miedo que me daban los castings. Yo estudié en el CEA en Televisa a los tres años y quería ser actor. Me gradué y todo, y he hecho cosas. Pero ese tema de los castings a mí nunca me... O sea, siempre me saboteaba yo mismo porque los castings me ponían muy nervioso. Y ahora que estoy del otro lado, peor. Creo que no volvería a ser un casting justamente porque sé lo que se vive del otro lado del casting, lo que están buscando. Y es bien específico. Porque luego hay muchas personas que lo hacen increíble, pero ya nada más te vas por un aspecto físico o por algo. Si necesito una mujer muy blanca o necesito... Y hay siete. Y de esas siete, entonces ya dices, a ver, ¿y entonces quién hace una redondilla flit? Esas dos, pues ya, quité a las otras cinco y ya nada más me quedo con esas dos. Y de la que mejor le salga eso, nos quedamos con una. Sí, es algo de admirarse de las personas que hacen casting. Por eso, duro, duro. Pero es del día a día de la carrera, ¿no? Claro, claro, sí, la parte... Pero yo me imagino, por ejemplo, si a mí me ponen una coreografía, pues yo me puedo tardar literal cuatro horas en aprender una coreografía. Ustedes tienen que aprender en dos años. Yo, el payaso de rodeo, me tardé un mes y medio. Y me sigo equivocando. Y en esta parte, como se ve, ya cuando hacen este pedo, digo, ay, espérame, espérame, no me la cambies. Sí, va con los básicos. Vamos a platicar con los rulés, cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto. Mi querido Chinos, mi querido Diego, gracias, bienvenidos. Pues, bueno, realmente tienen muchísimos seguidores, tienen muchísimo contenido, muchísimo, muchísimo contenido. Un contenido familiar, interesante, inteligente, difícil crear todo el tiempo, subir tantos videos. Al mismo tiempo han producido también cosas muy importantes. Son, pues, un poco los responsables de todas estas, pues, como shows, o de gran parte de los shows de los influencers. Ellos fueron como que dijeron, vamos a hacer esto, se asociaron con Alex Goh, empezaron a hacer cosas interesantes. La fábrica de chocolates, Charlie, la fábrica de chocolates, también fue parte de traerlos a México. O sea, han hecho no solamente la parte de enfrente de la cámara, sino también la parte de producción, y eso me interesa muchísimo. Así que, bueno, bienvenidos. Ustedes ya saben cuál es la idea. Tómense algo con nosotros. Relájense, estamos tomándonos tres tequilitas. Vamos a platicar. Tengo ahí el libro de los rulés que vamos a platicar también. Y, bueno, va a estar todo fantástico. Pero, a ver, vamos a arrancar por el principio. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaron los rulés? Porque en un principio, pues, eran cuatro, ¿no? Decía yo, Gabo, Dana, y evidentemente ustedes dos. ¿Cómo empezaron, Diego? Fuimos cuatro. Hoy no me puedo levantar. Es una obra que nos unió definitivamente. Y ahí empieza todo. Hace ya no sé cuántos años, pero como unos nueve años. Como unos nueve años, más o menos. Llegó, hoy no me puedo levantar, la licencia de hoy no me puedo levantar, que ya había venido con Ocesa, llegó a las manos de Alex Gou. Y nosotros ya estábamos trabajando ahí. Pero era un secreto a voces, porque nadie se podía enterar. Entonces, al principio solamente lo sabíamos como cuatro personas de la empresa. Jorge no estaba en esos cuatro. Y era un proyecto muy ambicioso el regresar una obra que había marcado a la generación entera y que había hecho muchísimo dinero, porque había estado mucho tiempo. Y ahora Alex la quería renovar junto con el socio de España. Y ahí empezó todo, porque para la segunda temporada, Dana Paola fue al final de la primera temporada. Y terminando el primer acto, se subió a la oficina de Alex conmigo y con su papá, que era su manager en ese momento, y dijo, yo soy su María. Se acabó. Corran a las demás. Yo quiero ser la protagonista de esta obra. Yo quiero ser la protagonista de esta obra. ¿Ya había hecho Wicked? Ella iba terminando de Wicked. Wicked descansó como cuatro o cinco meses y la invitamos a ver el final de la temporada. Nos íbamos a ir de gira y no teníamos María para irnos de gira a toda la República Mexicana. ¿Ustedes ya eran amigos? No. O sea, nos habíamos topado en la vida. Pero yo le llevo diez años a Dana. Jorge, muchos menos. Entonces, como unos seis. Yo había sido bailarín. Yo le llevo como cuarenta. Yo a Dana la conocí cuando estaba en AMI, la niña de la mochila azul, mientras yo estaba estudiando en el CEA. Dana ensayaba a AMI, la niña de la mochila azul, en los salones del CEA, y ahí la veía bien seguido y siempre decía, qué niña tan interesante. Sí, es una niña muy, además muy talentosa. Demasiado talento. O sea, desbordaba talento. Y aparte era un encanto. Yo me acuerdo que llegaba al CEA y era, pues, justamente, ¿no? Palabras de tía, pero era el cascabelito que cuando llegaba todo el CEA era encima de Dana. Y pues el día que llegó a uno me ponía. O sea, digo, no es que hoy no sea tierna, pero es que, bueno, hoy no es de su faceta. Pero yo me acuerdo de chiquito. ¿No se te acuerdan de una época de otro rollo que dice el perdón? No sabes. Y que jugaba y que... Y yo era como... El coche que habla en otro rollo yo lo vi sesenta veces. Sí, sí, sí. Y su chofer sigue siendo el mismo. ¿En serio? No manches. Sí, ahí sigue. Sigue ahí. Es una gran persona. Oye, bueno, entonces le dices, yo quiero ser su María. Y... Exacto. Y Jorge y yo ya trabajamos en hoy, no me puedo levantar. Igual que Gabo. Gabo trabajaba con nosotros en la parte de staff. Era nuestro stage manager, además de muchas otras cosas. Y cuando empezó la gira, Dana se aprendió la obra en 10 días. O sea, de hecho empezó la gira. Jorge se quedó como coreógrafo. Entonces quedó en México a enseñarle toda la obra. Y estrenó en Acapulco, fíjate. Ok. Justamente estrenó en Acapulco. Y a partir de ahí hicimos mucho click. Era una niña que... Eh... Amorosa, tierna. Y nosotros ya teníamos mucho tiempo trabajando ahí. Amorosa, tierna. ¡Gracias!